Nada importa si no estás A tu lado aprendí A dejar mi mal humor A cuidar nuestro rincón Y a contar las estrellas Los besos, los afanes Y tu perro juguetón Que es saltando entre la hierba No entiende nuestro adiós Si tú supieras lo que sentía Cuando bebía de tu amor Me enloquecía entre tus brazos El amor sin condición Regresa por favor Mira lo que viví Mi mundo se acabó Volvió mi mal humor Y las horas me aprietan Los besos, los afanes Y tu perro juguetón Que es saltando entre la hierba No entiende nuestro adiós Si tú supieras Si tú supieras lo que sentía Cuando bebía Cuando bebía de tu amor Me enloquecía entre tus brazos El amor sin condición El amor sin condición Regresa por favor Mi mundo se acabó Mi mundo se acabó No entiende nuestro adiós Mi mundo se acabó Me enloquecía Gracias.